¡Buenos días! ¡Buenos días! En enfermedades, sino también en aspectos físicos y que es mejor conocer un poquito de la fitoterapia. Estimado Harding, buenos días. Un gusto que estés por acá. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy quiero hablarles de un tema que es bastante común, ¿verdad? Que es el uso de fitoterapia o plantas medicinales, ¿verdad? Con la finalidad de sanar distintas dolencias. En el día de hoy, pues particularmente quisiera hablarles de un padecimiento que es muy común, ¿verdad? Dentro de la sociedad a nivel general, que son los dolores articulares o dolores que se dan entre las uniones de los distintos huesos, ¿verdad? Entonces, de los más comunes o de los que más padece la gente realmente son los dolores en sus rodillas, por ejemplo, los dolores en los hombros, dolores en los gonces de los dedos, que se le llaman. Entonces, es importante saber, ¿verdad?, que muchas veces tenemos nosotros formas o métodos para ayudarnos en ese tipo de padecimiento y las tenemos casi que al alcance de la mano, porque muchas personas, sobre todo en nuestro país, tenemos patios y en nuestros patios podemos tener cultivadas algunas plantas que nos servirían para distintos tipos de dolencias, ¿verdad? En este caso, pues los dolores articulares pueden deberse a muchísimas razones, pero pues siempre todos tienen casi, casi que las siguientes particularidades. Son dolores agudos, que usualmente son crónicos. El paciente los padece por mucho tiempo. Se dan inflamación de las articulaciones y, aparte de eso, pues pueden existir dolores o calambres en distintas partes del cuerpo. Ve que interesante lo que estás mencionando, porque obviamente decís que esto es, la fitoterapia obviamente nos viene a dar una ayuda desde las plantas para poder sanar diferentes dolores. De forma cultural, muchas veces en nuestra sociedad, las personas, los mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, te instan a que provees ciertas plantas para sanarte de algún dolor, sin conocer o saber los beneficios enteros que puede tener. Ya como es parte de nuestro arraigo, de nuestra cultura, el que te digan agarrar unas hojas de mango, por si acaso, y hacerte los famosos ungüentos de mango, de hojas de mango en un dolor que tienes de inflamación. Por mencionar, una de un montón. Pero la fitoterapia es esto. Y obviamente te ayuda, y vos decías que a pesar de que puede ser diferentes lugares los dolores, pero tienen cualidades que son muy comunes y que las puede tratar. Pero no todas las plantas hacen eso. Es por eso conocer de la fitoterapia y que un experto te lo haga. Coméntanos, por favor, acerca de estos beneficios que ya decías, pero que también obviamente no es que vas a sembrar y a ponértelo, tenés que conocer. Así es. De hecho, el conocimiento empírico que nos han transmitido nuestros abuelos o nuestros antepasados, ha sido la base para ir desarrollando todos un sinnúmero de tratamientos a nivel ya científico. Por eso es que ahora ya no se habla de las plantas así como tal, sino que ya tenemos preparados. Por ejemplo, están los ungüentos, están los extractos secos, las cápsulas, los arabes. Entonces, todo esto ya ha ido pasando. Hemos ido pasando el conocimiento empírico al conocimiento más científico, ¿verdad? Ok. Entonces, parte importante de todo esto, ¿verdad? Es saber que jamás vamos a pretender sustituir ni el diagnóstico ni el tratamiento que se pueda dar por un especialista, sea cual sea la especialidad, ¿verdad? Si ya sea un médico naturista o un médico convencional. No es esa la finalidad. Realmente, acá lo que buscamos es que el paciente tenga otras herramientas para ayudarse con su problema, ¿verdad? Porque tampoco podemos pretender que las plantas nos van a curar a todos de cualquier cosa. Y por igual. Eso no se da así, ¿verdad? Ok. Entonces, es importantísimo siempre que el paciente acuda a visitar a su médico, porque el médico es el que le va a mandar a realizar los exámenes debidos y desde ahí se tiene que empezar a hacer un tratamiento. Oye, Jardín, ¿se podría decir que esto puede ser un tratamiento complementario a lo que puede llevar la persona desde una terapia, en aspectos que estamos hablando musculares, o obviamente de que te ayudan a que puedas tener un mejor movimiento de tu cuerpo? Correcto. O también se podría decir que la fitoterapia te ayuda a que si llevas un tratamiento farmacológico, también el doctor te puede decir que no hay ningún inconveniente que puedas ocupar la fitoterapia para los respectivos dolores que puedes sentir en el cuerpo. ¿Es así? Sí, correcto. De hecho, de hoy en día se está hablando mucho de la medicina integrativa. Ya no podemos tratar al paciente únicamente con fármacos y tampoco se hace correcto tratar al paciente o pretender tratarlo solamente con fitofármacos o medicina natural. De hoy en día es necesario realmente tener una integración de las distintas visiones de la medicina para poder sacarle un mejor provecho a los tratamientos que se instauran. Esto siempre con la mira de tener un beneficio óptimo para el paciente. Y donde más las personas lo pueden ocupar, hablando de tratamientos articulares, posiblemente personas que sufren de artritis, personas que sufren de fibromialgia, que es una manifestación de los dolores en el cuerpo, personas que han tenido una lesión en cierta área del cuerpo y por ende no se la trataron muy bien y tienen un dolor repetitivo. ¿Ayuda? ¿Te permite el poder tener una mejor calidad de vida? El que no sintas ese dolor tan fuerte, sino que lo puedas manejar, ¿ayuda? Sí, claro que sí. Lo otro también es que con el uso de los fitofármacos también se potencia muchas veces la asimilación de los tratamientos convencionales o de los fármacos como tal. Entonces, por ejemplo, si es un paciente que está recibiendo medicación de forma crónica, puede ser que el paciente ya no esté asimilando ese fármaco y entonces se dan los casos que el paciente dice llevo tanto tiempo tomando tal medicamento y ya no me hace nada. He pasado por distintos tratamientos y siempre es lo mismo, no estoy mejorando. El efecto que antes me hacía el analgésico que me duraba 24 horas, ahora me dura solo 3 horas. Pero su cuerpo ya lo ha ido asimilando de manera más adecuada. Sí, entonces con el uso de fitofármacos también se puede dar una mejor asimilación de estos otros productos. Y la respuesta de su cuerpo a este tratamiento se mira también con la obediencia y responsabilidad que el paciente tome lo que es el tratamiento con la fitoterapia. Oye, Mejardín, ¿cómo te pueden contactar aquellos medios inteligentes que quieran llevar a cabo obviamente un tratamiento con fitoterapia? Porque empíricamente ellos han realizado algunos tratamientos. Como ya lo decíamos, la parte cultural de los abuelos, los padres, el vecino o alguien que le recomendó utilizar una planta, pero no sabe si esto es un beneficio total. ¿Cómo te pueden contactar? Sí, me pueden contactar al WhatsApp, al 87969384. ¿Solo WhatsApp ahí te pueden contactar? De momento sí, solo por WhatsApp. ¿Y ahí hacen una previa cita para... Sí, se puede hacer a través de telemedicina o consulta presencial sin ningún problema. ¿Tú lo visitas? Trabajamos a domicilio y también en la clínica en carretera sur también. Ok, entonces, ¿qué mejor manera? Tiene varias opciones. Tele, bueno, por videollamada, por teléfono, hace una cita presencial que Jardín llegue a visitarlo a su hogar o usted llega a la clínica donde él está y puede tener esta ayuda desde la fitoterapia para que usted pueda sentirse mejor, tener una mejor calidad de vida y el ayudar obviamente a que pueda asimilar mucho mejor su cuerpo. Cualquier tipo de tratamiento, como ya lo mencionaba aquí, mi estimado Jardín. Muchas gracias, ¿viste? Muchas gracias. Siempre un gusto tenerte por acá y próximamente también para que estemos hablando de este tema que es muy interesante y es parte de nuestra cultura, el poder conocer las plantas y el que sepamos los beneficios de ellas. Nos vamos a una pausa y continuamos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba canal12.com.ni. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.